Una nueva versión de camiones presentó Scania en su planta Fabril de Tucumán. Esta línea nueva de camiones es una línea que está siendo desarrollada hace 10 años. Es una línea que está ayudando a Scania a liderar el cambio del transporte mundial hacia un transporte sustentable. Entonces en esta gama de camiones que estamos haciendo, tenemos nuevas cabinas, nuevos motores, motores con diferentes tipos de combustible alternativo. Es una estrategia de Scania para el futuro, para impactar menos el medio ambiente, pensando en las próximas generaciones. Scania, toda decisión de Scania es tomada en base a largo plazo. Hace 43 años que Scania tiene un compromiso con Argentina y con la provincia de Tucumán. Nosotros tomamos la decisión de invertir 35 millones de dólares porque Scania-Tucumán hace parte de un sistema global de producción. Todo lo que producimos acá es exportado hacia Brasil y hacia Europa. Entonces la estrategia de Scania es a largo plazo. Usted destacó que todos los actores de la sociedad son necesarios para dar este paso, ¿no? Para mí fue un placer y un orgullo recibir al gobernador acá, así como todas las entidades de educación, nuestros clientes y empresas de Tucumán. Yo veo que Scania ha tomado el primer paso. Scania ha tomado la decisión de transformar el mundo de transporte. Pero como yo comenté recién, no podemos hacer solos. Nosotros hacemos eso con toda la sociedad. El cambio empieza a partir de nosotros. Y ahí podemos hacer la diferencia en el mundo.